Un saludo pascual a quienes reciban este mensaje. Paz a ustedes. Con el mundo entero hemos visto interrumpidas nuestras rutinas al enfrentar la pandemia de coronavirus. Nos ha puesto de rodillas, rogando a nuestro Padre Celestial. Sentimos como Jesús en el jardín de Getsemaní. Si es posible, aleja de nosotros este cáliz, pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Quien presta atención a las noticias sabe que es muy difícil frenar el tsunami de contagios del COVID-19. En Bolivia nuestros números son todavía relativamente bajos a causa de las medidas estrictas. Hay que obedecerlas a pesar de los sacrificios que nos exigen. Aún así, los números están duplicándose cada semana. En la historia humana han habido pestes y plagas mucho peor de lo que estamos viviendo ahora. Nosotros tenemos la ventaja de que por la ciencia sabemos qué es un virus, cómo se transmite y qué debemos hacer o evitar para protegernos mejor. También confiamos que la ciencia nos proveerá con una vacuna, aunque tomará su tiempo. Al mismo tiempo, en Bolivia sabemos que por nuestra pobreza y nuestro muy deficiente sistema de salud, somos más vulnerables, tanto por la pandemia misma como por las medidas que afectan la economía. Agradecemos la solidaridad que nos llega y buscamos ser solidarios unos con otros. Creemos en Dios Padre Misericordioso, quien nos envió a su Hijo Jesucristo. Él comparte nuestros sufrimientos, abrazó la cruz y resucitó glorioso. Nos acompaña ahora. Convertirá las lágrimas en gozo. Que Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz a ustedes. Amén. Amén.